Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así. Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar. ¡Bella, qué tal! ¡Bonjour, monsieur! ¿A dónde vas? A la librería, acabo de leer un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas y un ogro... ¡Marí, las baguettes! ¡Rápido! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. Nunca está con los demás, no se sabe a dónde va, nuestra bella es una chica peculiar. ¡Bonjour! ¿Qué tal? ¿Y su familia? ¡Bonjour! ¿Qué hay? ¿Y su mujer? ¡Pues seis, no tres! ¡Eso es muy caro! Yo sé que existe un mundo para ver... ¡Ah, bella! Buenos días. Aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? ¿Desde ayer? No. No importa. Me llevaré... este. ¿Este? Si lo has leído dos veces. Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos... Es un príncipe disfrazado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Pero, señor... Insisto. Pues gracias, muchísimas gracias. Ahí vas a joven tal extravagante Que nunca deja de leer Con un libro puedes dar Siete horas sin parar Cuando él no se acuerda de comer Es un gran romance El apuesto príncipe Llegó Y... Como está encantado Ella no descubre quién es él Hasta el final También su nombre dice que ella es bella Es más bonita que una flor No debemos olvidar Que esa chica es singular Muy distinta a todos los demás No es como todos los demás Distinta a todos los demás ¡Mayor! Caray, no has fallado ni un tiro, Gastón Eres el mejor cazador del mundo Ya lo sé No hay bestia que se salve contigo Y tampoco ninguna mujer Es cierto, Lefumi Ya le he echado la vista encima a esa ¿La hija del inventor? La misma, la afortunada que se casará conmigo La muchacha más bonita del pueblo Ya lo sé, pero... Eso la hace la mejor ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? Pues claro que sí, pero... En el momento en que la vi Me dije Ya no me puedo equivocar Ella es digna de lucir La belleza que hay en mí Y conmigo va a tenerse que casar Mirar, es él, menuda boca Monsieur, gajón, y qué mentón Y qué naritos tienen locas No existe un ser más guapo y más ligón Y yo, perdón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Salsichas frías? ¿Cuánto van? Y ayer Y aquí, perdón No sé si hay más Dejen pasar Y ayer Y hablar, señor Un plan a vida Darme algo más Pero es mi esposa Pronto lo verás Una muchacha de lo más extraño Siempre en las nubes se la ve Diferente a las demás Media baila su compás Otra igual no existe en la región No hay otra igual en la región No hay otra en toda la región ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!